Buenos días Don Pancho. Buenos días. ¿Cómo andas? ¿Cómo amaneció? Ah, sí, porque andamos en pandemia Don Pancho. ¿Y Doña Vega ha sido que no regresó? Ahora va a llegar. Ahora llega. Además que se le chigó el carro por allá, pero no asegura los carros. Él allá tiene que revisar las tuercas. De las llantas y no se sale. ¿Cómo andas ahí? Es un doctor, es hijo de Chabelo. De Chabelo. Sí, es doctor. Le voy a hacer una consulta, la voy a checar ahí rápido. ¿Cómo andas? ¿Está bueno? Por allá adentro está haciendo mucho frío aquí afuera. Ahí viene el sol saliendo, mire. A ver cómo andas las coyunturas. ¿Está bueno Don Pancho? Que lo cheque pues. Ah, lo pasamos. Conyunturas. Las coyunturas. Qué lenta la casita, ¿verdad? Un garce, mire. Es un garce. ¿Todo los pantalones? No, no, no. Vamos a checarle la... ¿Quién le checa la espalda, güey? No, no. ¿Qué le molesta? No, no más. ¿Qué le duele a usted? Le duele la espalda, las rodillas, el hombro. ¿No le duele nada? No, no. No le duele nada. La torre, no. No, no so, hombre. ¿Qué? Jejeje. Está lanciada, no aguantan esos. No, yo... No, no. Yo le traigo el dolor de espalda, imagínese. 85 años tiene ¿En serio? Esa es buena madera, don Pancho ¿85? ¿85 tiene? Doña Beba Tiene 83 ¿La beca está aquí? Sí, pues ¿O creas? Ay, don Pancho Vamos a ver A ver, ¿en el ISO y en el ISO? Es del ¿Sí? Ahí viene ¿35? ¿Me ayudo? Anda, le salió Es el 35 Arriba, aquí mira Oh, 35 ¿85 y va por 86, don Pancho? ¿Qué me van a decir a mí? Tengo cuatro años aquí cuando usted me anda diciendo 35 ¿Es 2020? 85 años ¿Papé? Estoy con esto, joven Muy buena para bailar Oye, el día que le dolió la rodilla ¿No le duele a ella una vez que se cayó? No, no le dolió a que se cayó ¿Papé? ¿No le duele a ella? Que te la cheque, ¿cuál rodilla era? A ver, que le cheque la rodilla ahí Póngase aquí paradito así Para verlo ¿Cómo está el niño? Así es firme Miren Compacho Párese, párese Paradito Tengo Tengo Están derechas las piernas, eh Un poco de suerte Está bien Ahora sí, siéntese Sentadito Ayuda para subirse el pantalón Señora pierna Se comió el sándwich ayer ¿Qué le hice? ¿Qué le dije aquí? ¿Se lo comió? Ah, sí ¿Anoche? Pero no me llené ¿Lo hubiera hecho a dos, no, don Pancho? Esto es papa con... Con cebolla, tomate ¿Cuándo? ¿Anoche? ¿Ahorita? A las dos Ay, don Pancho Bueno, casi dos, lo verbo Porque está solo, ¿ah? Ya va a venir la que lo manda, ¿verdad? Ah, hombre Eso Ok, ahí está Me ayuda con este ahora ¿Aquí está la bota? No, está bien Sí Esta curva se hace cuando hay desgaste, ¿no? No le duele nada esto, don Pancho Lo que estáis No le duele nada esto Joder, no le duele nada esto Ojalá así sobre mi pierna Ahí descársela ¿Flojito acá, flojito? Aflógele la Eso Aflógele aquí la pierna Lo que la tire muy fuerte Aflógele La pierna aquí Recárguela sobre mi pierna Esta Aflógele Para esa piedra aquí Bailando se le quita yo creo No le duele nada a esto No, para bailar Se le corta la veada Está guapo Aflógele Aflógele Aquí yo le detengo la pierna La tiene dura Aflógele 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 No le duele nada a esto Muy apretado Muy apretado Sí, aquí es mejor ¿Sabes? No le voy a comprar Media de mujer Hombre Este, casi tiene así Flojito Unos como estos Unos como estos miren A ver Así Los que aprietan para afuera Pase Fáltame a los tres Así se los mandaron Yo no se los compré Eso de Para la circulación Son de esta Así se llaman De la circulación O que se tiene Para diabéticos Está mejorcito Un garfio Un gato Un gato Está bonito Está muy gordo Ahora que Está muy flaco Sí O que sí Pero Mira todo babiando De gusto Famoso Michi Oye ¿Está Capón? Sí Oye Qué raro Realmente no Están en casa Los que No Siempre se la lleva Aquí Un buen gato Sí Ahí está Mira lo pintó María Tarazón Las mascotas Y mira Las manitas Ponga las manos Así Don Pancho Mire Si quiere abrochar El botón Aquí ahorita Se la abrocha Bueno Ya se la abrochó Ahí lo dejamos Listo 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 Ponga las manitas Así Él tiene Desgasten Las manitas También Este dedo Me lo tiene Checo Dice que tocaba Mucha la guitarra Sí Es por Se llama Osteoartrosis Esto ¿Por qué Eso es así Bueno Porque Hay una Inflamación En las articulaciones Pero no Muchas veces Lo pueden confundir Con artritis Rheumatoide Pero es Diferente Esto es por Temporadas Y afecta Todas las articulaciones Este Realmente Tienen periodos Dolorosos Dificultad Para mover Las manos Y este Pues Realmente Es hereditario ¿No? Ah Es hereditario Acompañado De un desgaste En todas las articulaciones También Pero son así Temporaditos Donde Donde van a tener La mayor molestia Y con el tiempo Se van deformando Por ejemplo Los deditos Y a un punto Que ya Se hacen bolitas Y deja de doler Y ahí se Se limita La enfermedad ¿No? Pero este Es algo Algo Que no Que no es tan Malo Como la Titi reumatoide ¿Cómo se ve Don Pancho? Bien ¿No importa ¿No? No le veo Nada Está gordito ¿Qué onda El pecho? ¿Ya no le hecha Agualcule? ¿Ya no le hecha Agualcule? ¿No? No No Nada Aquí no le dejan No Mejor que no le eche No se reseca La garrota Y ya no puedo Decir las cosas Otro día Va a decir Como campeón Este Un poquito Traguito Para que no De catarro ¿No? 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 ¿Tragos? De catarro ¿Qué onda Está el gato? ¿Y tienen gato ustedes? Tenemos una gatita En el mocillo Una gatita blanca Pero no me ha visto Ver un gato así Yo también Desde que empecé Venga para acá Me gustan mucho Los gatos Me llamó mucho La atención Y hace muy lindo Así pues Se da a querer Muy casero Muy raro Encontrar un gato Un macho Casero Aquí está cuidando Don Pancho ¿No Don Pancho? ¿Tome con usted? Toma leche Toma leche No deja la leche afuera Se le va a perder Mire, ya la dejó Otra vez allá No la deje Ya le he dicho Que no la deje Se pierde afuera Don Pancho Ayer se la metí Y ahorita la dejó Afuera otra vez Vamos a tener Que hacer queso Luego Ayer se la metí El refrigerador Y el otro día También le dije No la deje afuera Porque se le pierde Y le hace Un medio balón Eso es más Está muy bien Don Pancho Usted puede Seguir chambiando Puede seguir bailando Un rato ¿No? Va a bailar Le va a venir La compañera Para que baile A ver nada Con el favor de Dios Bueno Pues no vamos a ir Don Pancho Dile gracias Al doctor ¿Cuánto es? No, nada Ahí me va a pagar Fabián Que se porte bien la mano Que se cuide del frío A ver Es muy mulo No se quiere poner suéter Mira Y hace No se quiere Aperta no 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 ¡Gracias!